Pepe LH suele hablar de la Presidenta. Bueno, tiene un programa todos los días, así que si no hablamos de la Presidenta, ¿de quién vamos a hablar? ¿La viste en la tele, en la presentación que hizo en ATC, en la televisión pública, en Canal 7, o ya no sé cómo se llama? Canal 7. Hablo de ella, pero para serte sincero, Roberto, trato de moderarme, porque trato de que no sea ella el eje de mi temática. Tres horas por día, cinco días a la semana son muchas horas. Bueno, pero un poquito acá. No, desde luego, cuando la persona aparece en calzas es inexorable que te refieras a ella. No, pero la televisión apareció en la... No, 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 pero me importa sobre todo, aunque parezca demasiado presumido, me importa el concepto, lo que implica, su manera de gobernar, las cosas que dice. Hay en torno de ella mucha cháchara y mucha anécdota que es casi irresistible, tipo como nosotros, ¿cómo no vamos a hacer una mención? Pero, ¿a qué venía tu pregunta? ¿A qué te impresionó de esa, digamos, entrevista o...? No, no fue una entrevista. Bueno, monólogo, si querés, ¿qué hizo ella en el canal oficial? A mí lo que me parece impresionante, de ese monólogo y de todas las cosas que están haciendo, ir a todo Noticias, ATN, por ejemplo, o aparecer de pronto como apareció Filmus en Clarín, me parece curioso la manera de proceder de ellos, o sea, están admitiendo que necesitan comunicarse de otros modos que los que han inventado no sirven para nada, pero lo hacen con tanta constipación, si me permitís la palabra, con tanta indignación que no sirve para mucho. Y lo cierto del caso es que me parece que están encerrados en ellos mismos, que hablan con ellos. Esto de haber puesto en la segunda parte de ese supuesto reportaje, en el intervalo de los partidos de River y Boca, es vergonzoso, es vergonzoso. Está bien, pero al margen de la formalidad de la búsqueda de Boca... No veo ningún concepto digno de ser mencionado, más que una permanente reiteración y ratificación de que el rumbo no va a ser modificado. Es como que se están diciendo ellos mismos que el rumbo no va a ser modificado, cuando como vos recién dijiste muy claramente, están implorando el acuerdo con los holdouts, después de haber dicho que no lo iban a hacer. Y bueno, ahí tienen una capacidad notable de, así como te digo una cosa, te digo la otra, sin pestañear. Y bueno, eso es un dato interesante, ¿no? A mí lo que me impresionó fue la alusión a Belgrano, no en el hecho de que lo admiraba, sino que... Que lo hubiera querido seducir. Claro, y que además, que Belgrano, que parece que no podía mantener una pareja por mucho tiempo, a ella no lo iba a abandonar. Que era como imposible que ella lo abandonara. Pero digamos que la Presidenta nunca nos ha engañado en el sentido de que tiene una alta idea de sí misma. Sí, eso es cierto. Tiene una alta idea de sí misma. Bueno, ¿qué ves después del 27 de octubre? Que se revuelve la vista en la Argentina. Yo peleo entre lo que quisiera ver, Roberto, y lo que tengo que ver más allá de mis deseos. Lo que quisiera ver es un aterrizaje suave, aunque parezca casi imposible, sobre todo por la economía. Pero en todo caso, políticamente, que la Argentina no reiterara la letanía de colapsos, de traumatismos, de entregas anticipadas, de renuncias y de denuncias. Lo que va a ser difícil. Me estás diciendo, es lo mismo que dicen todos los dirigentes políticos, que no son del gobierno. Yo lo que estoy viendo es que tiene que pasar un cambio muy importante, más allá del resultado, para que realmente se produzca un cambio en la praxis del kirchnerismo. No me imagino cómo lo harían. Aun cuando nos han acostumbrado a cambios muy notables. Cuando uno recorre el archivo inmediato, la campaña con Julio Cobo, como vicepresidente, es otro país, es otro momento histórico, otra galaxia. Esta misma gente decía una cosa y después dijo la otra. Entonces, en ese sentido, pienso, bueno, por ahí, si la paliza es importante, es más de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, no sabes por qué no imaginar que efectivamente después del 27 podría haber algunos cambios. Pero no los están haciendo, no los hacen. Nada más presumen de que no cambien, como dijo el otro día a Valmedina, ni un ápice. No, porque dice que... Parece que ni siquiera lee las cuestiones que ellos mismos firman. Sí, que son cambios permanentes. Porque además piensan que las elecciones legislativas no quieren decir nada, que la gente vota para castigar, pero medio como jugando. Cuando uno de los chicos decía, yo lo hago jugando, y que después la elección en serio, la de presidente, es donde se ratifica, ganan rumbo estratégico. Pero bueno, hay que pensar también cómo va el país a proceder, solamente no ellos, Roberto. Porque yo creo que van a tener menos poder de lo que presumen. Se va a hacer muy cuesta arriba el Congreso, aunque tengan los números casi justos para el quórum. O sea, va a ser mucho más arriba, mucho más caro, para hablar de una manera mucho más despojada. No vinculado a la política. Claro, va a ser mucho más caro todo. Y en ese caso, vos que sos un hombre que te gusta el fútbol, cuando un equipo pierde, por lo menos cambian a los jugadores, algunos jugadores. ¿Vos ves cambios en ese sentido? Bueno, si yo me tengo que atener a lo que han hecho ellos en 10 años, los cambios han sido bastantes casos. Hay casos emblemáticos, la redundancia tomada está desde el 2003. Sí. Debido también. Los cambios han sido todos... Pero con debido parece que, por ejemplo, no están tan contentos ahora, le han quitado algún tipo de autoridad. Son casi 11 años. O sea, son situaciones realmente récord de permanencia. En donde hubo cambios fue porque hubo catástrofes, que fue interior y transporte, que fue defensa, que fue seguridad, ahí hubo cambios. Que fue justicia, inclusive, desde el comienzo. ¿Recordá Gustavo Vélez? Sí, sí, sí. ¿Van a los cambiados jefes de gabinete? Pero esencialmente creo que... Ministros de Economía. También. Pero creo que esencialmente haya o no haya cambios de personalidades, es un régimen, es un modelo muy, muy cerrado y muy blindado. Muy blindado. Esto es un agente que postuló la inexistencia del derecho a la rentabilidad en los negocios. Esto es algo mundial. Esto es algo mundial. La rentabilidad ha sido satanizada como no se le hubiese ocurrido hacer al marxismo. Acá hay una persona que te dice cuánto podés ganar y cuánto debés ganar. Entonces, esto es, entre otras cosas, parte de un discurso oficial que es tan rígido que no tiene otra alternativa que en algún momento quebrarse. Ahora, hay algunos cambios en ella. Se empiezan como a percibir, no sólo ya en la estética o en una, digamos, adicción a ciertos cambios de la moda. También hay un cambio, digamos, de paradigmas con relación... Bueno, ya no se puede seguir con una política demasiado permisiva en el tema de la seguridad, por ejemplo. En el tema económico y la verdad que lo que estábamos haciendo con relación a los acreedores, sean buitres o no sean buitres, también hay que cambiarlo. Pero, hay varios cambios en ese plano. Sí. ¿Vos crees que eso es parte del desconcierto o es parte de algo premeditado para acomodarse a una situación nueva? Sí. Yo me inclino por lo premeditado, Roberto. Tengo que decirte que es imponente cualquier cronista joven que no somos nosotros lo pueda hacer, dedicarse a hacer un listado de los anuncios y de las declaraciones fundacionales que hizo este gobierno desde 2003. De las tantas cosas que iban a cambiar. Salió hace pocos días, creo que en La Nación, el domingo, un listado de leyes fundamentales que parecieron encarar una revolución en las relaciones humanas y que fueron pintadas como harto progresista, re, como se dice ahora, progresista. Así que no han tenido continuidad más allá del Congreso. Creo que uno de los grandes secretos del kirchnerismo es que su capacidad ejecutoria es muy débil. Y en eso se parece al chavismo. Cuando la gente se asustaba de las cosas que así decía Chávez y las cosas que ahora hace y dice Maduro, venía la otra parte que yo al menos recogía desde Venezuela. Tómalo con pinzas, porque lo que hablan es terrible, pero lo que ejecutan es pobrísimo. Ayer ocuparon una fábrica de papel higiénico con tropas en Venezuela. Entonces en la Argentina hemos tenido una formidable y portentosa capacidad locutoria de hacer cambios que el matrimonio mixto, que el matrimonio igualitario, que esto, que lo otro. Y la capacidad real de implementar políticas en servicios a las leyes es muy débil. Así que yo no nos tomaría tan al pie de la letra. Ahora Pepe, la verdad que uno no puede venir a hacer este descubrimiento ahora, porque Kirchner apenas asumió el primer viaje que hizo, lo primero que dijo fue, señores, no vean lo que dicen mis labios. Fíjense en lo que yo hago. Lo dijo en España. Sí. Casi al tercer mes de estar en el gobierno. Y en la misma época, acordate que viajó a Washington, se lo entrevistó con George Bush, que todavía era Superman, y cuando Bush le dijo, estoy un poco preocupado porque Lula es de izquierda, le dijo, no se preocupe, presidente, nosotros somos peronistas. Es una frase maravillosa de nuestro Kirchner. Está, creo que en el libro. Vos no esperás ninguna sorpresa ya del kirchnerismo. Quisiera sorprenderme como me pasa con la vida cotidiana, pero si me apretás a fondo te diría que lo veo sumamente improbable. Me parece que son víctimas de su propio sectarismo, de su propio dogmatismo. Yo no he visto un grupo de gente, Roberto, a lo largo de mi vida en política tan cerrado en sí mismo como esta gente. Ella dijo, los otros días en el 6 a los kirchneristas, vemos una pileta vacía y nos tiramos de cabeza. Es una frase maravillosa, aunque no te guste el psicoanálisis. Que alguien diga desde la presidencia, vemos una pileta y nos tiramos de cabeza, aunque esté vacía, es importante como frase. Es un manejo de conducción, una conducción, digamos, bastante fuerte. En todo este asunto, vos crees que no cambian, por lo tanto va a seguir la guerra contra la justicia, la corte, Clarín, los medios, ahora la Nación. El otro día habló, se quejó de que... Sí, se queja de los diarios todos los días. Es una lectora de diarios infatigable. Tiene una incontinencia muy grande para con los diarios. Los devora, los devora a todos ellos y sobre todo a los más enemigos. Yo a veces, bueno, vos y yo escribimos en perfil, a veces me imagino, ¿no? El domingo a la mañana, la señora leyéndonos o el sábado a la mañana. Yo creo que... Yo creo que tiene una actitud mucho más profiláctica y no... Que no lee... No, por lo menos no me lee a mí. En todo caso hay una permanente alusión a lo que dicen los diarios. Y hay una permanente... Otra vez, no quiero ser, no quiero ni debo ni puedo ser psicoanalítico. Pero ella habla de todo aquello que dice repudiar. O sea que en el fondo lee los diarios, lee los reportes de televisión y de radio, lo que decimos no decimos en las radios. Hay una gran dependencia de los medios de comunicación, como no pasó nunca en la Argentina. Es que me parece que ella tiene una especie de vocación secreta que fue la de manejar un diario. Sí, que no se le dio. Que no se le ha dado, digamos, se le han dado cosas más importantes. Pero no lo tomes a mal, no lo tomes a mal, con todo afecto. Hay que hablar tanto de ella. No, bueno, pero lo que ocurre es que sin duda es... Es la Presidenta. Es la Presidenta. Cuando vos hablas de esa gente o la gente que hace que es capaz de tirarse a la pileta, se tiran a la pileta porque existe ella. Si no, no se tirarían a la pileta. Es probable, sí. Es casi seguro más que probable. Ha logrado un fenómeno de disciplina y de obediencia que basta verlo con el análisis gestual en la televisión, cuando hay todas estas reuniones en la Casa Rosada. Es impresionante Roberto verle la cara a los varones. Te da mucha vergüenza. Vergüenza de género. Vergüenza viril. Este estado de estupefacción. Están todos en un estado de adoración. Yo nunca vi una cosa así. Bueno, por ahí lo merece. Hace un año, se va a cumplir un año ahora, ¿no? Del tema del pacto con Irán. Sí, el pacto, o sea, el anuncio de Cristina fue en aquel tuit famoso. Sí. Que debe haber sido febrero y el pacto se suscribió formalmente semanas más tarde. Ahora, Estados Unidos también está como conversando con Irán, con otro gobierno. Sí, todavía no empezaron a conversar. Entre hoy y mañana pueden pasar algunas cosas, mañana y pasado, porque Rouhani está en Nueva York y también va a estar Obama con la Asamblea General. Entonces se especulaba con la posibilidad de que si se daban ciertas condiciones, pudiese haber un encuentro. Pero un encuentro, en todo caso, yo sé dónde apuntas entre Obama y Rouhani, no es un acuerdo como el que la Argentina firmó por una comisión de la verdad, deshaciendo su propia justicia. No, no, porque por ahí ella se anticipó tanto al acuerdo entre Irán. ¿Sabes qué es capaz que lo diga mañana? Yo no me extrañaría si dijese, tanto nos criticaron y ahora resulta que el presidente Obama está noviando con Rouhani, no están noviando. Lo que pasa es que hay de por medio una cosa que es realmente importante en el mundo, que es el plan nuclear de Irán. Y con ese asunto los Estados Unidos no juegan juegos. Pero está por verse que ese encuentro exista. Y además mucho cuidado con la diplomacia persa. Son 3.000 años de diplomacia, Roberto. Mucha habilidad. Y mucho dormir la pelota. Bueno, eso lo ha pagado la Argentina, porque la Argentina ha firmado un acuerdo que Irán no ha refrendado. Pero además es un acuerdo particularmente agraviante en lo constitucional, porque es un acuerdo que viola, me lo han explicado, de las escuelas más diversas del derecho argentino, del derecho penal. Es un acuerdo que viola principios básicos de nuestra constitución. Está estipulando la renuncia a nuestra propia jurisdicción. ¿A qué iría Canicova-Corral a Terán? Que es desde luego una propuesta que no se... A que lo pongan preso. Exactamente. Y se ha expuesto al país a una vergüenza. Y a medida que pasan las semanas y los meses, por más que cambie de color de antiojos sector, Timor, en que ahora usan antiojos azules, antiojos rojos, no cambia. Es un agravio al país. Y Pepe, te voy a despedir. Te voy a regalar el angelito de la casa. Te voy a agradecer que hayas estado. Pero yo te tengo que regalar esto a vos. Sí. No, bueno, a mí no. Se lo vamos a regalar a la gente que va a escribir, que es el libro de Pepe, que acaba de salir. Es decir, que son una colección de sus principales editoriales, notas corregidas, ampliadas. No, ni siquiera. Son entradas. Es un abecedario de la Argentina, de la A a la Z, que te va a llegar a sorprender en muchos casos. No leía acá, en el índice, algo que, de un modo u otro, nos conmueve a ambos, nos unifica. Sí. Que es Razi. No, de Razi no me ocupo. Me ocupo en otro libro. Pero dejame, si me das un minuto, porque me parece que dice todo por el libro. Mencionó simplemente la cita que yo hago, que explica en gran parte esto que pasa. Que es una frase de un tipo que yo admiro mucho, muy polémico. Ezequiel Martínez Estrada, que es muy antiperonista. Que es esto, dijo, por mi pueblo no tengo debilidades demagógicas. Lo amo y lo compadezco. Creo que debemos juzgarlo severamente y también tener por él una gran piedad. Esto explica mi libro, que son como 130 entradas de la A a la Z, en donde el país desfila desde todo punto de vista. Pepe, te agradezco, te doy el angelito. Y de Racing, lo que te preguntaba es, ¿por qué? Porque hay muchas faltas de explicación sobre ciertos fenómenos que vos dijiste con el caso de Cristina y la pileta. ¿Por qué? A Racing, que Néstor no le dio nada, salvo el mismo amor que le pudiste haber dado vos o yo. Pero la gente tiene una foto de Néstor Kirchner en la tribuna. No tengo una respuesta para eso. Creo que es exitismo, tampoco tengo ninguna especie de gran amor por la barra, ni por ninguna barra brava. Estoy bastante frío con el fútbol, esa es la pura verdad. Tengo un amor imperdurable por Racing, que vive uno de sus peores momentos. Si encima me decís que tienen la foto de Kirchner, lo siento mucho. Yo con esa no estoy.